Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Ya por fin tengo contenido en español. Había estado teniendo varios comentarios de que, pues vivo en México y hay mucha gente que no entendía los videos que subía. Entonces querían que empezara a subir cosas en español para que pudieran no solo ver los videos, sino aparte entenderlos. Entonces, qué mejor que empezar con una técnica de antienvejecimiento para nosotras las mujeres y para los hombres también. Que somos muy vanidosos, sobre todo los mexicanos, ¿no se les hace? Si quieren que los mexicanos son vanidosos, por favor contéstenme en los comentarios, porque yo creo que México definitivamente es un país que le importa mucho su apariencia. El día de hoy les voy a enseñar para esos truquitos de antienvejecimiento naturales, cómo usar el gua sha. Estas piedritas o cristales, como quieran ustedes llamarle, llevan varios años existiendo. Apenas hasta ahorita se pusieron de moda, pero los chinos las comenzaron a usar hace, yo creo que más de 100 o 200 años. Les tengo que confirmar el dato. La usaban porque las mujeres chinas creían que esta herramienta te ayudaba a tonificar tu piel, a reafirmarla, a darle más definición y aparte hacerla más brillosa y que tus cremas y sueros penetraran mejor en tu piel. Yo no sé qué tanto creer esto, lo único que sé es que a mí me gusta cómo me queda la piel después de esto, siento que me queda más radiante. Esta particularmente está hecha de cuarzo rosado, pero también pueden encontrar de jade, amatista, onyx negro, en fin, cualquier cristal o piedra semipreciosa. Así que para los que tengan un gua sha y no sepan cómo usarlo o los que quieren comprar uno, síganme paso por paso para ver cómo se usa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, oigan, eso es todo por el día de hoy. Hasta aquí llegó mi video. Espero que les haya gustado. No olviden darle unos deditos para arriba o suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal!